Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen. Pase. Buenas tardes, García. García, sos un hijo de puta, García, me vendiste todos los papeles de la empresa, García. Pero qué decís, boludez, espere, dejate de joder. Pero mirá, reverendo, solete, acá tengo los recibos, me vendiste todo, me vendiste hasta la última gota de la empresa. ¿De qué vamos a vivir, García? ¿De qué vamos a vivir? Y encima te reís, reverendo, hijo de puta. Papá, ¿qué pasa, papá, que se escuchan tantos gritos, papá? Ah, llegó García, el pendejito de la empresa. Tomá telá, Javier, sos demasiado pendejo para opinar. Papá, yo no sé para qué mierda me trajiste esta empresa. Me hiciste dejar los estudios para venir a esta empresa de mierda y al encima de ahora le vendés todos esos yanquis, hijos de puta. No ves, García, que sos un boludo. A mí me tratás con respeto, porque yo soy superior en la empresa acá, así que te la tomás. ¿Me entendés? Gilún, ¿qué te crees? Yo los papeles me los paso por el orto si quiero. Si los vendo a los yanquis, si los vendo a quien mierda tiene, ¿me entendés? Mirá, los papeles te los meto en la cara. Pero tomá telá, hijo de puta, salí de acá, me llama a seguridad, mierda. Hijo de puta, no vas a tener tiempo de llamar a seguridad, porque te voy a cagar a trompadas. Pero anda cagando, voy a cagar a trompadas en el currín. Hijo de puta, tomá, tomá telá. Seguridad, seguridad, venga acá, carajo. Domínguez, preséntese inmediatamente, mierda. Este viejo hijo de puta. No ves, no ves, Pérez, García, que a vos en esta empresa ya nadie te da pelota, ni los empleados de seguridad te atienden a vos. Pero por qué no... Señor, ¿hay algún problema? Soy la secretaria. No ves. No, váyase, Pérez, váyase, por favor. Déjeme tranquilo. Déjeme tranquilo. Pero yo siento malos trastos. Ahora resulta que te acostás con la puta de la secretaria también. Y vos que te acostás con la puta de mi hermana en la revolcada de mierda. Eso es lo que me gusta a mí, acostarme con la puta de tu hermana. Pero por qué no te vas a cagar, hijo de puta de mierda. Claro que te voy a... No vas a tener en dejar los papeles estos de mierda acá. Pero me voy a... ¿Y sabés qué? Se los voy a vender a los yanquis. Se los voy a vender a los japoneses si quiero. Escuchá, escuchá este portazo porque es la última vez que me ves en la vida. Soretti, hijo de puta. Pero ojalá que te pise un tranvía, turro de mierda. Mándate la concha de tu hermana. Soretti. Qué mierda, cuántos problemas, hijo de puta de la concha de mi madre. Cómo carajo lo voy a solucionar. Hijo de puta de Pérez, venirme a cagar el día así. ¿Qué haces? Javier. ¿Para qué mierda te pago en los estudios? Para que vos tengas el día tocando el piano esa de mierda. Escuchame, papá. Estoy cansado. Hoy me echaste del laburo. Y soy tu hijo. Y esos estudios te los metés en el culo, papá. Mirá, a mí me hablás bien, hijo de puta. Me vas a hablar bien a mí, ¿eh? Yo me voy a ir de esta mierda. Yo me voy a ir de esta casa. Pero porque... Mirá, nacé bien. Si te vas, y te voy a vender el piano este de mierda. Pero vos, ¿quién te crees que yo, pendejo choto? ¿Eh? Voy a ir con Graciela a ver si... Ahí queda bien. ¿Qué haces, Pérez, acá? García, no, yo te puedo explicar todo, García. Mirá, hijo de puta. Yo te puedo explicar todo. ¿Vos qué haces acá? Pará, yo te puedo explicar. Póngase escornudo a mí. Tomátera. Pérez, hijo de puta. García, yo te puedo explicar. ¿Qué haces dónde está la puta de mi mujer? Está en el baño, García. Vení, vení acá, salí. Te lo merecé, García. Mirá, hijo de puta. Mirá, vení acá. Haceme cornuda, hijo de puta. Chao, García. Nos vemos en el... Nos vemos en la... No, 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 no. Nos vemos en la empresa, García. Le abre. Sos un hijo de puta. La próxima vez que te ve acá, te cago a ti, hijo de puta. Chao, García. Te lo merecé. Pero, ¿por qué no te vas a cagar, hijo de puta? Te la mierda, hijo de puta. Javier, pará de tocar. ¿Qué pasa, papá? Vos sabías que tu madre nacía córnudo, ¿cierto? Claro que sabía, papá. Perdimos todo, Javier. Perdimos la empresa, perdimos los campos, perdimos todo, Javier. No tenemos nada. Perdí a tu madre, perdí a mi madre. Perdí todo, Javier. No tenemos nada. Pero, papá... Somos una mierda, Javier. Somos una mierda. No, papá. Todavía tenemos el amor. Somos una familia, aunque sea vos y yo, papá. Pero somos una familia. Javier. Papá. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas astrales que integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. 然後, asimismo, el primer matemático del... Que no no sea suciafi, abDaniel, artículo 109, sin rencores, así todas las circunstancias exigencias exigencias exigencias. Tío el primer matemático de la firmeza que está realizada, es como si teginas el interior de todo nivel eseBE. No, Dumbo, l Moviescente del Coarte o Diargue, se hood cubro de la firmezateriosa con los campos de野 de Cym 되는olo. Gracias.